Las llamadas al servicio de emergencias 911 son clasificadas por los operadores policiales de acuerdo al nivel de prioridad de cada una de ellas. Esta clasificación es muy importante para brindar a la población una respuesta adecuada. Todo lo que son situaciones donde corre riesgo de vida la persona en el momento que se llama, nosotros lo consideramos como una emergencia 1. Eso es específicamente lo que es la emergencia policial. Los SITEM 2, por ejemplo, son situaciones de alteración al orden público, donde no corre riesgo de vida la persona, o que ya corrió riesgo de vida, está bien, no tiene situaciones de emergencia, por ejemplo no está herida, no hay nada de esas situaciones, pero ya la situación se calmó. Se atiende de una forma diferencial. Y bueno, las últimas es todo lo que es prioridades que son específicamente contra la propiedad, y que no corrió riesgo de vida en ningún momento la persona, entonces se considera de característica 3. Es muy importante saber que cuando no es un riesgo de vida en el momento, son tiempos diferentes. Obviamente cuando es una situación de emergencia y es considerado emergencia 1, se va a ir lo antes posible. El tiempo de respuesta a las emergencias de prioridad 1 para la policía rondan en los 4 minutos aproximadamente, tiempo que se logró con la reforma policial y la mejor distribución de los recursos en la calle. Sobre la emergencia 1, sobre donde la persona corre riesgo de vida, los tiempos son óptimos. La situación se da muchas veces cuando la persona requiere la actuación policial, y no es una emergencia policial, ahí los tiempos cambian, pero cambian por una forma de trabajo. Los tiempos cuando son por emergencia policial estamos alrededor de los 4 minutos, que son los tiempos óptimos a nivel internacional. Desde la policía se pide a la población responsabilidad a la hora de comunicarse al servicio 911 para poder canalizar la respuesta de manera eficiente. La utilización del recurso de emergencia policial es un compromiso de todos. Y es muy importante que el usuario sepa identificar y sepa comprender que la emergencia propiamente dicha va a ser atendida inmediatamente. El tema es que cuando no hay un riesgo de vida, tiene que comprender que los tiempos policiales van a ser diferentes a cuando hay ese riesgo.